¿Cómo se llamó la atención cuando se supo que Bebesita tenía una relación con la Piscito? Pues la diferencia de edad era por poco más de 10 años, lo que causó mucha controversia. Sin embargo lo que los demás decían de ellos dos y su relación no les importó y se arriesgaron a salir varias veces de cita. No obstante, la Piscito y Bebesita nunca formalizaron una relación, pero todos sabían que ellos dos eran pareja y comenzaron a ser una de las favoritas en el programa enamorándonos a pesar de todo. La relación entre ellos parecía miel sobre hojuelas hasta que hoy por la madrugada la Bebesita sorprendió con una serie de mensajes dirigidos al payasito en donde da a entender que él le fue infiel. Daniela Alexis por medio de sus redes sociales, específicamente de su cuenta oficial de Instagram, no bajó a la Piscito de ser de lo peor por haberla engañado, cuando él durante mucho tiempo le dijo que jamás la lastimaría. Por medio de esta serie de historias en Instagram, Bebesita mandó mensajes con indirectas a su ahora ex novio. Pero lo que llama mucho la atención es que justo hasta el último de todos los insultos hacia la Piscito, la Bebesita invita a sus seguidores a ver su último video en YouTube en donde precisamente sale con la Piscito y está titulado como tag del novio. Esto desconcertó mucho a sus fans y ha generado opiniones muy divididas ya que unos creen que esto es solamente para llamar la atención pero otros piensan que es real. Prueba de ello es que la Bebesita ya borró las fotos en las que salía ella con el payasito derrochando amor, haciendo ver como si nada de lo que vivieron hubiera pasado. En cambio en el perfil de Freddy Ordaz aún se pueden ver fotografías de él con Bebesita, generando más desconcierto en los fans. Mientras tanto en el página de Facebook, Chismes Enamorándonos VIP, se compartió un video donde se señala que la Piscito le puso el cuerno a Daniela con una amiga de la propia gomita. Lo que es cierto es que la Piscito y Bebesita a pesar de todo y la diferencia de edades hacían una bonita pareja.